Lo más importante es que nosotros estamos tratando de escuchar y de servir a lo que los ciudadanos, a lo que la gente quiere y ha pedido. Y lo que ha pedido es nueva constitución y ha pedido ser representada y ha pedido participar al 100% y eso es la convención constituyente. La convención mixta, los otros mecanismos no aseguran que la gente por primera vez en Chile, en su historia, pueda participar y construir la casa que todos queremos, la cual todos habitamos, que es la constituyente. Más de alguien nos ha preguntado si uno quiere ser asambleísta y la respuesta es que si quiere ser asambleísta independiente, hoy día como está en las condiciones, no se puede. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Nueva constitución para Chile, constituyente. Nueva constitución para Chile, constituyente. ¡Ahora! ¡Eso! 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 Nada el pueblo que despierta con sueños de igualdad Paso, paso Esprópiese Esto ya en la esquina Esprópiese Si aquelina ahora Esprópiese Pero eso está en manos del gobierno Señor alcalde Esprópiese Y este edificio Esprópiese 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 Esto ya en la esquina Esprópiese Si aquelina ahora Esprópiese Pero eso está en manos del gobierno Esprópiese Esprópiese Señor alcalde Esprópiese Esprópiese No nos vamos Ni cagando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh